Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el RetoRetotec y estamos viendo el sensor de gas. Fijaos que tiene cuatro conectores GND, VCC, D0 y A0. GND es tierra, VCC es la corriente, la alimentación. Y luego D0 y A0 dan salida digital, que puede ser 0,1, y analógica, que es la que vamos a usar en el ejemplo. Ahora, ¿para qué sirve esa cosa azul que hay ahí? Para ajustar la salida digital. La salida digital es si detecta o no detecta. Y ahí ajusto el nivel al que detecta o no detecta. En principio no lo vamos a tocar porque lo que queremos nosotros es la salida analógica. Entonces nos quedamos con esas cuatro conexiones. Tierra, voltaje y A0. Pues si nos vamos a la placa, que aquí está, podemos ver como aquí en la parte inferior tiene una salida y entrada analógica. Ahí tiene la A0, ¿ok? La centramos aquí. Esta es la A0 y luego aquí tiene tierra y voltaje, que lo podéis conectar en cualquiera de estos. También, como era el Arduino, tiene aquí tierra, ground y voltaje que tiene 3,3 y 5. Tenéis que fijaros bien en las especificaciones del dispositivo si el voltaje es 3,3 o 5. Entonces, GND lo podéis conectar aquí a ground o a cualquiera de estos negros. Luego, el voltaje a 3,3 voltios o cualquiera de estos rojos. Y A0 pues lo conectaría aquí. A0. Y ya quedará conectado el sensor de gas y podremos empezar a medir el gas que el software está en el otro vídeo. ¿Vale?